El Ayuntamiento de Cozolacaque, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, comprometidos en prestar a las familias más vulnerables un servicio de calidad, a través del Instituto de Belleza Fashion Line, este fin de semana pusieron a disposición el servicio de corte de pelo gratuito para los habitantes del municipio. Selene Ruiz Ortiz, instructora de este curso, mencionó que esta actividad fue llevada a cabo por alumnas del Instituto de Belleza Fashion Line, quienes llevaron a cabo esta dinámica en la explanada del Parque Hidalgo. Indicó que en esta primera actividad fue realizada por 12 alumnas de este curso, mismas que lograron realizar más de 200 cortes de cabello en donde niños, hombres y mujeres, aprovecharon estas acciones que el Ayuntamiento Municipal y el Sistema DIF llevaron a cabo. Por último, la Coordinadora de Desarrollo Comunitario de esta dependencia, Patricia Martínez Reyes, mencionó la importancia de estas actividades respaldadas por el presidente municipal, el licenciado Ponciano Vázquez Parisi, que están encaminadas a favorecer a las personas que más lo necesitan llevando este servicio gratuito a las familias cosoleacanecas. Gracias. 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 Gracias.